Feliz domingo para todos. Este es el tercer domingo de Pascua y las resonancias del gran acontecimiento de la resurrección nos siguen llegando a través del Evangelio. Esta vez es un texto de San Lucas. Este es el único pasaje en que se relata una aparición de Cristo resucitado y él come algo. Una función tan propia de la vida humana, comer. Bueno, en las demás apariciones no tenemos algo semejante. Hay una parecida en el Evangelio de Juan cuando sucede una pesca milagrosa después de la resurrección, porque no se nos olvide que antes de la resurrección, al comienzo de la vocación de Pedro, también hubo una pesca milagrosa. Ese era Cristo antes de padecer. Pero ahora es Cristo, ya resucitado, que realiza este gesto único de comer. Es un cuerpo glorioso, es un cuerpo resucitado y es un cuerpo que come. Esto nos llama mucho la atención. Y hay una reflexión muy bonita que aprendí hace poco y que creo que es bueno compartirla aquí. Sobre el sentido de ese comer de Cristo, este Cristo que come. ¿A qué me refiero? Relacionalo con lo que sucedió también en el domingo pasado, el segundo domingo de Pascua. En el segundo domingo de Pascua veíamos que aunque estaban las puertas cerradas, Cristo entró donde estaban los discípulos. Es decir, Cristo entra a donde ellos están, aunque ellos no pueden todavía entrar a donde Cristo está. Me refiero claramente a la gloria del cielo. Él entra en nuestro mundo, Él entra en nuestra realidad, aunque las puertas estén cerradas. Él llega a donde nosotros y nosotros todavía no podemos llegar donde Él. Algo parecido debemos decir con este gesto tan sencillo, pero tan elocuente de la comida. Es decir, Cristo come, Cristo puede participar de lo que nosotros somos, pero nosotros todavía no podemos tener ese alimento celestial. Él entra en lo que nosotros somos, nosotros todavía no podemos entrar en lo que Él es, en lo que Él tiene, en lo que Él vive. Es algo muy interesante, es algo muy bello, porque con esta clase de gestos al mismo tiempo vemos al resucitado Señor. Él participa de nuestras experiencias, porque camina con los discípulos de Maús, porque entra en el espacio del cenáculo, porque come un trozo de pez asado. Él participa de nuestras experiencias. Nosotros todavía no podemos participar de lo que Él es. Eso todavía no podemos hacerlo. Pero al mostrarse tan cerca de nosotros y a la vez al mostrar toda su trascendencia, ¿qué está haciendo Cristo sino enseñándonos como divino Maestro que Él es? Nos está enseñando realmente. Nos está diciendo, mira, estoy cerca de ti, pero quiero llevarte muy lejos. Estoy cerca de ti, pero quiero llamarte a una realidad bien distinta, a una realidad que te trasciende. Estoy cerca de ti, pero ten presente que tu casa, que tu verdadera patria, que tu destino final está mucho más allá. Ese es el resucitado, tan cerca de nosotros y a la vez tan capaz de llamarnos a una realidad nueva, a un mundo nuevo, a una vida nueva. Cerca de nosotros y sin embargo tan distinto de nosotros. Cerca de nosotros para que empecemos a caminar, pero tan distinto de nosotros para que sepamos que el camino nos llevará un día a la gloria del cielo. Eso quería compartirte hoy. Qué hermoso texto, qué hermoso mensaje, qué grande es Cristo, la gloria para Él.